Chinchón es un pueblo muy conocido en toda España, situada en la cuenca Tajo Jarama en el suroeste de la Comunidad de Madrid. Entre la desaparecida Iglesia de Santa María de Gracia y la Parroquia de la Asunción se situaba el Palacio de los Condes, en la plaza que hoy lleva su nombre, derribado en 1740 y hoy en día el Teatro Municipal Lope de Vega. De tal manera, el Teatro Municipal Lope de Vega del municipio madrileño, a escasos kilómetros de la ciudad, fue construido por la Sociedad de Cosecheros en 1891, sobre lo que fuera el Antiguo Palacio de los Condes. En el solar que dejó el palacio se construyó en 1891 el actual teatro, para conmemorar que en el antiguo palacio se estrenó la comedia titulada El bastón de los Chaves de Villalba, de Lope de Vega, quien la presenció en ese mismo recinto acompañado del Marqués de Sarriá, invitado de los Condes. Fue construido por Fernando Arbós, importante arquitecto madrileño representante de la corriente eléctrica, y fue decorado por Luis Muriel, el pintor de Cámara de Alfonso XIII. El actual Teatro del Pueblo de Chinchón ha sufrido diversas remodelaciones desde su construcción, siendo la última en 1987. En la actualidad presenta una fachada sencilla, que simula pilastra asiático coronado con frontón, todo pintado. De tal manera, su fachada es renacentista y el interior recuerda a una antigua corrala. Tiene una capacidad de 400 espectadores, destacando su espectacular telón, con vistas y alegorías de la ciudad, realizado también por Luis Muriel, donde está representada la plaza mayor del municipio madrileño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!